Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo vídeo de hoy, miércoles día 8. Por fin me entero en qué día vivo. Es así. A ver, hoy os quería traer una reflexión importante para este miércoles por la tarde. Y tiene que ver con la moda de los SUV y cómo cada vez veo más una tendencia que los vehículos eléctricos van a ser, al final, los que se van a cargar la categoría de SUV. Pero vamos con la intro y os explico exactamente de qué va mi reflexión. Bueno, como sabéis, en los últimos años el mercado de vehículos SUV en distintas categorías, sobre todo SUV C, como puede ser el Toyota C-HR de ese tamaño, algún modelo más pequeño, como Nissan Juke o modelos SUV más grandes o los más grandes de la categoría, como puede ser el RAV4, el Qashqai, el Honda CR-V, han tenido crecimientos muy, muy importantes. No han parado de crecer en los últimos años. Y las ventas se han no solo estabilizado, sino se han ido incrementando porcentualmente poco a poco durante los últimos años. Hasta tal punto que durante mucho tiempo ha desaparecido prácticamente del mercado otros vehículos, otros segmentos que antes se vendían mucho más, como por ejemplo las berlinas. Las berlinas hasta hace no muchos años era un segmento bastante potente, donde había bastante variedad, pero que ahora mismo, sinceramente, cada vez hay menos opciones de berlinas. Sí, puedes irte a BMW, que es de los pocos que más tiene berlinas o Audi, pero Toyota ha dejado de fabricar algunas berlinas, aunque luego han intentado revertirlo, pero sinceramente ha habido un descenso importante del número de berlinas, por una mayor demanda de vehículos SUV. Por ejemplo, ahora mismo llevo un Tiguan y es uno de los vehículos que también marcan esa tendencia, o un 5008 que me acaba de adelantar por la izquierda, que también marcan esa tendencia. Y es una tendencia imparable. Pero lo que estoy viendo últimamente, y a raíz de los precios que se han anunciado hoy oficialmente por parte de Tesla para el Model Y, me empiezo a dar cuenta de que posiblemente el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos haga que esta tendencia de crecimiento del SUV desaparezca. ¿Por qué? Pues el modelo Y, que como sabéis comparte la plataforma con el Model 3, pero es una mezcla entre un Model 3 y un Model X, es un vehículo subcategoría parecida al RAV, es más alto que un Model 3, tiene más habitáculo interior y más altura al suelo. Se va a empezar a comercializar durante el año 2021 para Europa y ya se han conocido hoy los precios oficiales para España. El vehículo viene en tres configuraciones, desde versión gran autonomía, que es tracción trasera únicamente, y sobre 530 km homologados WTP, pero que luego muy posiblemente no sean 530, que se queden unos 470, 480, habrá que ver las pruebas reales, y empieza en el rango de precio de 58.000 euros. Luego hay dos configuraciones más, hasta los 70.000 euros. Pero claro, si nos fijamos en los precios que tiene un Model 3 con las mismas autonomías y las mismas características, nos damos cuenta que los SUV, ya sea Model 3 versus Model Y, ya sea Model S versus Model X, tienen diferencias muy, muy grandes de precio. Están justificadas, no quiero decir que no estén justificadas, están justificadas porque ofrecen más resistencia, al ofrecer más resistencia necesitan más potencia para mantener las prestaciones, por lo tanto más batería, y sumamos un largo etcétera de cosas que necesita para un SUV eléctrico asemejarse a las prestaciones de un SUV, de una berlina o de un compacto. Ahora bien, esta tendencia que os comentaba de no parar de crecer, los vehículos de categoría SUV en España, en Estados Unidos y en general en Europa, creo que se va a ver truncada por esto mismo, porque si os fijáis, los modelos, los coches eléctricos ya de por sí son caros, pero encima, dentro de los eléctricos, si nos vamos a un modelo SUV, es todavía muchísimo más caro. El diferencial de precio entre un Model 3 básico y un Model Y básico, pues te va a salir prácticamente a más de unos 12.000 euros, para tener autonomías parecidas y solo tener algo más de espacio, por lo tanto va a haber mucha gente que en lugar de irse al SUV, va a preferir quedarse en el compacto o en la berlina porque se le escapa de precios, ni más ni menos, o sea, no es ningún secreto que los vehículos eléctricos son caros y si encima nos vamos al SUV, pues los precios la verdad es que se disparan bastante. Y aquí viene un poco mi reflexión, creo que posiblemente este crecimiento de los vehículos eléctricos vaya marcado porque los subeléctricos son demasiado caros. Habrá que ver qué hace MG y, como os comenté, van a llegar los MG de fabricación asiática a Europa y habrá que ver exactamente qué precio. Hay que ver exactamente el precio al que va a llegar, por ejemplo, un subcompacto como el Lexus, el VX300E y habrá que ver si Seat al final saca su eléctrico 100% sub o no, porque por ahora, por ejemplo, Volkswagen está yendo, como sabéis, el primer modelo 100% eléctrico después del Golf es un ID.3 y el ID.3 es un compacto, es decir, es que si os fijáis, la tendencia que están marcando en los últimos años es, sí, sí, hay mucha demanda de eléctricos, pero, a ver si me dejan, pero de eléctricos sub, aunque haya demanda, el precio es tan caro que las ventas no se pueden ni equiparar a lo que la demanda de esa categoría, no sub, existe. Por lo tanto, creo que vamos a ver como en los próximos años el porcentaje de vehículos sub como categoría va a descender en ventas, a la vez que el de vehículos eléctricos se va a incrementar, porque cada vez hay más demanda. Así que, ya sabéis, si estáis interesados en un Model Y de Tesla, 58.000 euros el modelo básico, que lleva características interiores y equipamiento como el Model 3 básico, comparten piezas y comparten casi todo, chasis menos el espacio interior o el espacio de habitáculo, todo lo demás lo comparten, y, a partir de ahí, tenemos un modelo Sport, un modelo Performance, que se llama Tesla, y un modo Gran Autonomía. Esas son las tres configuraciones que, en principio, Tesla va a introducir en el Model Y. ¿Que estos precios bajarán? Se supone que sí. ¿Cuándo? Pues habrá que verlo, habrá que esperar, habrá que ser pacientes. Entonces, sinceramente, no creo que los precios de los Tesla vayan a bajar en los próximos años, por una razón muy simple, siguen teniendo demanda. Y mientras haya demanda y no haya suficiente competencia, no va a haber baja de precios. Ahora bien, si empezamos a ver cómo Volkswagen empieza a sacar más, Volkswagen, Seat, Grupo Skoda, también empiezan a sacar más vehículos 100% eléctricos, y empiezan a competir en precio con Tesla, pues sí que podemos empezar a ver unos resultados o una baja de precios y de competencia reales. Mientras tanto, va a ser algo prácticamente anecdótico. Así que nada, esta es mi pequeña reflexión para el segundo vídeo de hoy, miércoles, día 8 de enero, y quiero escucharos. ¿Qué os parece? ¿Creéis que los SUV van a seguir creciendo? ¿O vosotros sacrificaríais el compraros un SUV por poder comprarlo, compraros un eléctrico? Es decir, ¿creéis que va a crecer más los eléctricos compactos porque tienen mejores prestaciones a un precio más bajo y por lo tanto la categoría SUV se va a ver perjudicada? No sé, quiero escuchar vuestra opinión. Ah, por cierto, hoy también se ha hecho noticia que el Volkswagen ID.3, en su versión Long Range, que todavía no se ha presentado y todavía no hay precios, por lo que tengo entendido, que lleva la batería de 77 kW, ese modelo posiblemente pierda uno de los asientos traseros. Entiendo que posiblemente al central para recolocar las baterías. Por lo tanto, será un vehículo de cuatro plazas y no de cinco. Viene a competir un poquito con el Model 3, como sabéis. Pero claro, si ya me pierdes una plaza porque para meter más batería necesitas sacrificar uno de los asientos homologados. Bueno, a mí no me preocupa mucho, pero habrá mucha gente que sí, que le parezca que perder ese asiento puede ser preocupante. Pero lo dicho, son rumores, todavía no hay una confirmación de cuándo saldrá el modelo del ID.3 de 77 kW y tampoco hay fechas claras de cuándo tendremos el Model Y para España. Así que, lo dicho, habrá que esperar. Hasta aquí mi reflexión. Mi nombre es Alejandro Pérez. Quiero escucharos, debajo en los comentarios, comentarme, ¿os parece que el segmento SUV va a sufrir en los próximos años gracias a la irrupción de los eléctricos? Si, no, ¿qué os parece? Quiero escucharos. Lo dicho, nos vemos mañana jueves, día 9, si no me equivoco, con el próximo vídeo, que de verdad ahora ya va a ser el de las cifras de ventas del año 2019 y las implicaciones que tiene para Toyota, para actualizaciones de CarPlay Auto y para muchas otras cosas. Así que, os espero mañana en el siguiente vídeo. Y si no os habéis suscrito, ya sabéis, suscribiros, que no cuesta nada, es gratis, no os cobran y estaréis al día de todas las notificaciones, informaciones que publico de forma diaria. Lo dicho, hasta mañana. Chao.